¡Gracias! 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 Con la pudrido de mi vida que está aquí Con su pechito lleno de color se fue Pero su sueño, su sueño, mi heredé Con su pechito lleno de color se fue Pero su sueño, su sueño, mi heredé ¿Y cómo se goza pardo esta noche? ¡Eso! ¡Y que viva la graduada! ¡Que viva los padres de la graduada! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Vuela, vuela, papilito! ¡El libro del Ecuador! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está la gente alegre esta noche? ¡Eso! ¡Sí! ¡Vuela, vuela, papilito! ¡Por las calles de mi amor! ¡Vuela, vuela, papilito! ¡Por las calles de mi amor! ¡Que bailando el paseíto! ¡Oblivamos el dolor! ¡Que bailando el paseíto! ¡Oblivamos el dolor! ¡Oblivamos el dolor! Cuando no era solterito, me amaba mi cabrón Cuando no era solterito, me amaba mi cabrón La chica se amó, era mi chica, era mi amor La chica se amó, era mi chica, era mi amor Que eso es ahí En todo el Ecuador, viviendo en la graduada ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Y dice, la luna por el oriente La luna, sí El ídolo del Ecuador Abre la puerta, bebé, bebé Que tu amante soy La luna por el oriente Abre la puerta, bebé, bebé Que tu amante soy Pederita, que tu amante soy Que tu amante soy ¡Sí! ¡Sí! Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir, bebé Y después morir Y después morir Morir, morir, morir de amor ¡Eso! Y después morir Y ya está. Y ya está. Que me des un beso quisiera, que me des un beso quisiera, y después morir, venganita, y después morir. Que me des un beso quisiera, y después morir, venganita, y después morir, venganita, y después morir, venganita, y después morir. Que me des un beso quisiera, venganita, y después morir, venganita, y después morir, venganita. Y ya está. 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 Y ya está.